Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con su fuerza y gallantía ha de vencer a tu rival. Con su fuerza y gallantía ha de vencer a tu rival. Son los colores rojo y blanco que llevo en mi corazón. Son los colores rojo y blanco que llevo en mi corazón. Por mi tierra y mi región, independiente campeón. Por mi tierra y mi región, independiente campeón. Yo soy de la capital, veo mis colores flamean. Independiente campeón, orgullo de mi región. Yo soy de la capital, veo mis colores flamean. Independiente campeón, orgullo de mi región. Carga independiente petrolero, avanza con el balón. Elude a un rival, se aproxima al arco, peligro al gol. Va a disparar, va a disparar, remató y gol. Gol de independiente petrolero. Independiente petrolero, mi equipo de corazón. Independiente petrolero, mi equipo de corazón. Con su fuerza y gallantía, ha de vencer a tu rival. Con su fuerza y gallantía, ha de vencer a tu rival. Son los colores rojo y blanco que llevo en mi corazón. Son los colores rojo y blanco que llevo en mi corazón. Por mi tierra y mi región, independiente campeón. Por mi tierra y mi región, independiente campeón. Yo soy de la capital, veo mis colores flamean. Independiente campeón, orgullo de mi región. Yo soy de la capital, veo mis colores flamean. Independiente campeón, orgullo de mi región. A la ira 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 la